¿Cómo evitar discusiones con tu pareja? 1. Come o regala dulces. Los niveles bajos de glucosa en la sangre provocan ira y aumentan el riesgo de agresividad. De hecho, un estudio de la Universidad Estatal de Oyo comprobó que ingerir dulces ayuda a evitar peleas de pareja. La glucosa es necesaria para el autocontrol. 2. Respira profundo. En medio de una discusión, calmarte un poquito para respirar profundamente puede tener muy buenos resultados. Esto puede ayudar a calmarte y reducir la tensión, según afirma la Asociación Canadiense de Salud Mental. La respiración deja entrar más oxígeno a la sangre y hace que el cuerpo libere endorfinas, además ayuda a controlar los impulsos. 3. No prestes tanta atención a las redes sociales. Se sabe que las redes sociales suelen detonar fuertes discusiones entre las parejas. Estar pendiente de ellas todo el tiempo, puede ser perjudicial no solo para tu salud, sino también para tu relación. Lo ideal es dejar de revisar constantemente tus redes y prefiere una comunicación cara a cara sobre la tecnología. 4. Abraza. Según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, un abrazo puede aumentar los niveles de oxitocina o también llamada, la hormona del amor, lo que según explica el artículo, genera un efecto protector que ayuda a que ambos se sientan cómodos y protegidos dentro de la relación. 5. Duerme. Pasar una mala noche, dormir poco o no dormir vuelve a las personas más propensas a estar de mal humor, especialmente con sus los que convive, pareja, por lo que cualquier detalle puede provocar una gran pelea. 6. Duerme. 7. Duerme. 8. Duerme. 11. Duerme.